Lo que a mí me sucedió, puede pasar ya a cualquier, una mujer me dejó, me dejando en la carretera. La mujer se me va, yo no la sigo buscando, la primera se me fue, la primera se me fue esperando. La mujer se me fue, la primera 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 se me fue, la ¡Gracias! 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 Sí, señor, y no señor, son dos señores, sí, 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 sí.